Hola amigos de Latin America Meetings, mi nombre es Oscar López, director de ventas y marketing. Bienvenidos a la semana de Coyar Mazatlán. En nuestra propiedad contamos con 195 habitaciones en inventario total, de las cuales 95 son con dos camas, 95 son con una cama y también contamos con cinco suites. Todas nuestras habitaciones tienen vista al mar. Nuestros huéspedes y visitantes de congresos podrán deleitarse con los atardeceres, con matices rosas, morados, únicos en el destino. En Coyar Mazatlán tenemos espacios para eventos al exterior y al interior de nuestra propiedad, todos con una vista espectacular al mar. La mayor capacidad que tenemos es nuestro Salón Doña María de Jesús, son 360 comensales con pista, a 500 personas, se puede dividir en tres partes y tiene una altura de 8 metros. Esto hace que nuestro Salón sea uno de los más grandes en el destino. Al exterior tenemos una terraza que podemos albergar 180 personas y podemos montar tanto cocteles, banquetes, etc. De igual forma tenemos un foyer principal donde podemos hacer tanto eventos sociales como corporativos. Contamos con un centro de negocios, igual contamos con dos terrazas, una con vista a la ciudad y una con vista al mar, donde podemos hacer los cocteles de bienvenida de tu grupo, banquetes, infinidad de eventos que podemos hacer con ustedes. Los esperamos en Coyar Mazatlán.